Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Osnur Serseler reveló el gran secreto de Khan Yaman y de Metos Demir. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Osnur Serseler, recordado como el trío popular de Turquía con la serie de televisión, Erkensi Kus, que protagonizaron, finalmente reveló un secreto que entusiasmó a los fanáticos de Khan Yaman y de Metos Demir. Este acontecimiento, que sacudirá el mundo de las revistas, arroja nueva luz sobre la amistad y las carreras del trío. En su tan esperada entrevista, Osnur Serseler compartió un secreto que dejará a los fans con la boca abierta. El famoso actor reveló los hechos detrás del vínculo especial entre Khan Yaman y de Metos Demir. La profundidad de la relación entre estos tres, que algunos consideran simplemente colegas, sorprenderá a todos. El trío, que formó una estrecha amistad durante el rodaje de la serie de televisión, Erkensi Kus, y continuó esta amistad después del set, escondió un gran secreto que escapó a la atención de los fans. Osnur Serseler confirmó en su entrevista que Khan Yaman y de Metos Demir a menudo se juntan fuera del set, pasan tiempo y se apoyan mutuamente. Pero la sorpresa no termina ahí. El famoso actor también admitió que la cálida relación entre Khan y de Met no se limita solo a la amistad. Serseler afirmó que existe un vínculo muy especial y profundo entre ambos y que este vínculo se ha vuelto más fuerte con el tiempo. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.